¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. En este super video vamos a contarles ese lindo minicuento, donde vamos a enseñarles a todas las mascotas de nuestras princesas. Miren, por aquí vamos a encontrar a la sirenita, que sea con su mascota, a Blancanieves, a Cenicienta, a Bella, a Aurora y a Jazmín. ¡Sí chicos! Y lo super, 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 super interesante que vamos a encontrar aquí es que vamos a colorear. ¡Sí chicos! Vamos a colorear a sus mascotas. Ahora vamos a empezar. Vamos a encontrar por aquí a Cenicienta y su mascota se llama Pumplink. Dice, soy la mascota de Cenicienta. Me gusta verme perfecta y elegante. No salgo sin mi hermosa tiara. En los bailes reales, cuando la orquesta comienza a sonar, hago giros y bailo con mucha delicadeza. Por las noches me encanta que Cenicienta cepille mi pelo. ¡Y preciosa melena! ¡Sí chicos! Por aquí encontramos a Pumplink. Ella es la mascota de Cenicienta. Vamos a ver que tiene una hermosa tiara por aquí. Y pisa el color que Cenicienta también tiene. Tiene su tiara, un collarcito y por aquí un lindo moñito. Y como tiara nos estaba contando, a ella le gusta que Cenicienta cepille su pelo y su preciosa melena. Ahora vamos con nuestra siguiente mascota. Por aquí encontramos a Pumplink. Ella es la mascota de Aurora. ¡Hola! Soy la mascota de Aurora. Cuando comienza a cantar, me adormezco en su regazo y sueño con días soleados en el jardín. Otras veces nos acostamos a la hora de la siesta. Aurora me anima tanto y cuando estoy con apetito, me da mi plato favorito y la pasamos muy bien. Aquí vamos a encontrar a Fran. Vemos que también es del vestido, bueno, del color del vestido de Aurora. Tiene también una hermosa tiara. Sus ojos son muy, muy grandes. Y tiene un moñito de color morado. También tiene un collar, como el que tiene Aurora en el cuello. ¡Es muy bonito! ¡A mí me encanta, chicos! Ahora vamos a seguir con la siguiente mascota. ¡Ah, no, chicos! ¡Espérense! Aquí encontramos la parte que dice, ¡Colorea tu mascota! Y vamos a encontrar a Zoltán y a Kipku. Vamos a colorearlos, chicos. Aquí es el modelo de cómo debemos de colorear. Y aquí está el dibujo que vamos a pintar. Así que, chicos, no se pierdan en el siguiente video. Vamos a empezar por Zoltán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!